El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente. Sentados, sentaditos. Se ve que no van mucho a misa. El día de ayer meditamos sobre esta carta a los hebreos. Y como se mencionaba, y yo comparaba todo el proceso de la educación de un hijo y la frustración de un padre o una madre, para que el hijo entienda lo que es correcto. Al final de cuentas, solamente es estarle repite, 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 para que, pero decía mamá, les entra por uno y les sale por el otro. Entonces, es frustrante, pero de tanta disciplina, constancia, algo se va quedando. Pero tiene que haber algo que de alguna manera marque plenamente el corazón, la mente de nuestros hijos. Una de ellas es cuando a veces perdemos al papá o a la mamá y valoramos. Otra de ellas, cuando entendemos y vemos el sacrificio que ellos hicieron por nosotros, cuando a nosotros nos toca ser papás. O sea, hay situaciones que pueden ayudar a que todo eso que papá y mamá hicieron se quede grabado verdaderamente en esos hijos. Pero, pues es un proceso de disciplina, de constancia. Y lo comparamos con el mismo, la misma lectura del viernes, de los hechos, digo, de la carta a los hebreos, en donde el mismo Dios decía que toda la antigua alianza o el antiguo testamento era como ese, cuando yo lo comparaba, como ese adolescente en donde, por más que le decía, constantemente estaban rompiendo la alianza. ¿Sí? Porque no estaba grabada en el corazón del pueblo. Como no está grabado lo que en el joven, en el adolescente, haz tu tarea, deja de hacer eso, no te pongas a jugar, ve a hacer esto, al rato, ahorita, después, ahorita no, y por qué yo, y no mi hermano. Y así está, ¿no? Porque es el proceso. Entonces, el mismo Señor nos hace ver como el pueblo judío durante siglos. Ustedes se esperan por unas cuantas décadas, dos, tres décadas, que están educando a sus hijos. Y Dios, fueron siglos, siglos de estar detrás de un pueblo para que entendiera. Y el Señor dice, pero ya esta alianza la voy a hacer a un lado, y voy a hacer una nueva alianza que voy a grabar en su mente, en su corazón, del pueblo. Y la única manera de grabarlo en el corazón de un hombre, es al ver todo lo que Dios ha hecho por mí. O sea, el sacrificio de su propio Hijo por mí. Y es cuando esa ley, esa nueva alianza, se queda grabada en el corazón de un buen cristiano. Desgraciadamente, todavía muchos de nosotros estamos en el Antiguo Testamento. Todavía somos duros. Todavía no nos dejamos marcar en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y la única manera es descubrir el sacrificio que Dios hace. Y lo segundo, que es lo que hoy nos presenta la Carta a los Hebreos, es que a pesar de todas mis miserias, y de todos mis errores, Dios me ama y me perdona. O sea, ¿quién te va a amar con todas tus porquerías? ¿Quién te va a aguantar? ¿Quién te va a creer en ti a pesar de todas tus estupideces, todos tus pecados y todos tus errores? Sabemos tapar el ojo al macho. A veces, pues, ¿quién se va a enterar de tus pensamientos? ¿Quién se va a enterar de tu pasado? Y menos tus hijos. Tú no les vas a decir todas las tonterías que hiciste. Pero Dios sí las conoce. Y a pesar de eso, Él te ama y te perdona. Él, como sumo sacerdote, que es la comparación que hace la primera lectura, el pueblo judío tenía el rito de que el sumo sacerdote entraba al lugar santo y ofrecía sacrificio todos los días. Pero una vez al año, entraba el que estaba como sumo sacerdote al lugar tres veces santo, al santo, santo, santo. Es un, como en el hebreo no existen los superlativos. Entonces, para decir algo así, decían tres veces santo. Aquí lo traducen como el lugar santísimo, el más santo. Un sacerdote entraba una vez al año y ofrecía sacrificio por él y por todo el pueblo. Y dice, pues Jesús es el sumo sacerdote que va a entrar a ese lugar santo, que no es un lugar hecho por hombre, que es la presencia de Dios. Y Él presenta su sangre, Él presenta su sacrificio para que todas tus miserias y todos tus pecados sean perdonados. Y ahí es cuando entonces queda grabado o debería de quedar grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras palabras, que se van a reflejar en lo que hago, que se van a reflejar en lo que digo, se va a reflejar en todo eso y va a permitir que mi vida sea coherente y dé testimonio de que soy cristiano y de que esta nueva alianza está en mí. Y, desgraciadamente, cuando no estamos en esa sintonía, nos puede pasar lo que pasó en el Evangelio. En el Evangelio, Jesús sigue haciendo sus maravillas, Jesús sigue haciendo muchas cosas, pero sus parientes que no están en la misma sintonía, lo tachaban de loco. Y esto a veces, tristemente, nosotros que somos, entre comillas, familiares de Jesús, o sea, Él ha dado la vida, Él ha dado su sangre por nosotros y nosotros lo tachamos de loco. ¿En qué sentido? Tal vez no le decimos que está loco, pero lo tiramos de loco porque no le hacemos caso, porque no vivimos de acuerdo a lo que Él nos plantea. Solamente cuando tengo un problema, solamente cuando estoy muy desesperado, entonces sí, voy de rodillas y me doy mis golpes de pecho porque tengo un broncón, pero en todas las demás áreas de mi vida lo tiro de loco. Entonces, no hay mucha diferencia de los parientes de Jesús que dice el Evangelio, que fueron a buscarlo porque creyeron que se había vuelto loco. Tal vez nosotros no creemos que está loco, pero sí lo tiramos de loco, que es peor. Es peor todavía. Entonces, hoy la palabra de Dios en estas lecturas retomada, retomado con lo del día de ayer, del viernes, nos hace este planteamiento para que cada uno de nosotros podamos y debamos, pues descubrir y vivir esta nueva alianza que sea grabada. Entonces, fíjense qué hermoso, cuando una persona tiene el amor, se va a reflejar en sus actos, se va a reflejar en su manera de hablar, en su manera de actuar. No quiere decir que todo va a ser bonito, no, pero va a poder enfrentar las dificultades, los problemas, desde ese amor, desde esa paz. Cosa que luego, cómo nos desesperamos, si gritamos, hey, tenemos que trabajar. No podemos culpar a los demás por no tener yo la paz. No puedo culpar a los demás porque me sacan el tapón, sean hijos, sean esposos, sean hermanos, sean compañeros, sean vecinos. Yo no puedo culpar a nadie por no tener el amor de Dios. Esa es mi responsabilidad. Porque es fácil culpar al marido, borracho, mantenido, bueno para nada. Culpar a la suegra, vieja metiche, cizañosa. Culpar a los hijos, no entienden, son unos, por eso yo soy así, porque ustedes me sacan canas verdes, ustedes no obedecen. Hey, no nos hagamos tarugos. no estás siendo lo que debes de ser, porque no estás meditando lo que Dios ha hecho por ti. Cuando aprendamos a meditarlo, aprenderemos a vivirlo. Y aprender a vivirlo se va a reflejar en tu trato a los demás. La fuente siempre será descubrir cómo Dios te ama, cómo Dios se ha sacrificado por ti y cómo Dios te perdona. Y sigue creyendo en ti a pesar de todas tus miserias. Y a ti te fallan una vez y no, ya no vuelves a creer, ya no vuelves y estás como cuchillito de palo dando lata. Ah, pero no se me olvida que quién sabe qué, porque con todo respeto las mujeres para eso se pintan solas. Se acuerdan de todas las porquerías. Imagínate que Dios te tratara como tú tratas. Creo que tenemos mucho para meditar y mucho para agradecer. Presentemos a Dios nuestro Señor las intenciones y necesidades que hay en el corazón de cada uno de ustedes y de nuestros hermanos que nos siguen a través de los medios. Gracias. Gracias.